como andamos no voy a decir arrancamos porque no vamos a arrancar pero vamos a hacer un unboxing bueno miren de nuevo acá bien mamá acá bueno x fish bueno un agradecimiento especial para los chicos de x fish para pablito se contactó conmigo y nos mandaron un par de cositas vamos a ver hay una caja llena le voy a ser sincero ya la abrí algo si de lo que hay así que no va a ser tan sorpresa pero le vamos a mostrar todas las cositas de x fish que tenemos para esta temporada primero y principal los chicos me mandaron las cañitas espectaculares esta es una caña de bike se llama dragón solid showing es de 2 metros 10 es una cañita enteriza completa ahora me hace unos mates tengo el mate ahí pero me hace unos más en que es muy larga acá para casa se va a estar chocando los detalles bueno la cañita esta ya la vamos a probar todavía no la sacamos a las pistas miren miren la manija miren la cara porque me di cuenta que es de bike a ver por esta esta agarradera que tiene acá esto me dice que es una caña de bike cuando tenemos las agarraderas así cortita el cortito acá atrás y agarradera completa para la mano significa que es de bike es una cañita de bike miren esto acá se pone el ritmo ahí acaba enganchado el río y se termina enganchando acá abajo bueno genial es enteriza ya la vamos a probar con algunos senuelito con algo la vamos a probar bueno esta se llama dangerous solid 2 metros 10 es para allí dice de 60 a 150 gramos se la debe bancar como como el carajo bueno tenemos otras cañitas más se la voy a ir mostrando ahora en un cachito esta es la primera caña que le voy a mostrar la vamos a archivar por ahí vamos con la caja pero me voy a tomar mate vamos a arrancar con los mates yo voy a tener mate tambien mario no se si le vamos a dar mate alguien no lo va a filmar jajaja vamos a continuar vamos a abrir la caja y vamos a empezar a montar lo primero que saco tanza 300 metros del 0 30 dice revestimiento de carbono super resistente super resistente multifilamento miren lo que es este multi del 0 18 4 4 0 18 este lo vamos a para el pg y para la variada también le vamos a meter ese más cajita no 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 está lleno de cosas esta miren más este es para mí este es para maru que le gusta cortar me gusta si me gusta cortar el camarón con quito con tijeras es verdad qué hay ahí amnesia tanza amnesia miren lo que es de 0 80 mal peje tremendo qué lindo amnesia del 0 80 lo vamos a ir acumulando en aquel costado porque no va a entrar todo esto miren lo que es es una cantidad de cosas espectacular 14 libros multi del 0 14 de 8 horas a donde dice hay 8 x no multi de 8 hebras o sea esto si la banca a full a full terrible miren la diferencia que hay no saben lo que es esto de ese 2 la diferencia con el de 4 hebras es impresionante 14 este lo vamos a parar peje a full para lenguado a full lo vamos a probar lo vamos a empezar a probar las cosas a los chicos de x fish mirá anzuelitos offset del 0 6 mirá esto estos son para pescar con las gomitas le vamos a empezar a la pesca de lenguado le vamos a empezar a implementar mucho artificial acá tenemos los opcets para arrancar con todo eso mirá hablando de eso para el lenguado les voy mostrando las cositas de los chicos de x fish más offset bueno la verdad impresionante impresionante la cantidad de cositas más offset 5.0 de todos los tamaños me mandaron miren lo que es esto miren los pulpit miren los pulpit ay mi huevito loca jajaja maru los quiere para jugar no estos los vamos a hacer pescar los vamos a hacer pescar a full más por acá más multi espectacular este es del 0 16 maru sabe bien si es de 4 hebras o de 8 yo no más multi qué lindo mirá offset estos son lastrados esos tienen un plomito no sé si ven que tienen un plomo nada nada impresionante tremendo los chicos como se jugaron te vas a vaciar la laguna no no de lenguadito vamos a pescar como loco mirá vamos a gomitas para probar y todo mirá 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 acá tenemos otro mate estamos usando el ganzuelo loco pero este matecito está hermoso también camufladito camufladito hermoso mateus 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 el mate mateus bueno me voy a hacer un matecito y vamos a seguir mostrándole cosas seguimos seguimos y seguimos no sacando pescado como navidad sacando cosas mire lo que es esto eso flooper flooper guantecito opa miren guante para mirá mirá vamos a abrir lo quiero mostrar porque le veo que tiene dos dedos cortados no sé si ven tiene espectacular miren lo que es no sé si ven vamos a poner el derecho tiene los dos dedos que más utilizamos este es para tirar y los otros los tiene descubierto entonces tenés el dedo para tirar que podés tirar ahí y tiene esto reforzado para que no nos muerda la la tanza no no está genial genial este por si tira con el segundo viste a veces que uno se corta el primero y tira con el segundo bueno ese también jejeje bueno guantecito también lo vamos a empezar a implementar a utilizar agradecimiento para pablito acá abajo les voy a dejar el instagram de los chicos de x fish tenemos dos instagram ellos tienen dos instagram te voy a dejar el de pablo por un costado y el de x fish argentina por el otro costado si quieren ir a chusmear todas sus cositas pásense por el instagram de los chicos miren lo que es esto bueno hay gusano está surtido pero para toda la vida no 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 me trajeron el regalo de cumpleaños más grande de mi vida miren lo que es gusano gusano mirá 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 esto la cantidad espectacular espectacular miren lo que es todo esto seguimos sacando cositas mirá reel para variada debe ser mirá totalmente para variada por el tamaño mirá este reel se llama se llama surfcasting gb 8000 ahí miren lo que es el reel ah espectacular esto cero kilómetros un 8000 ya lo vamos a estar implementando para variadas si le devolvemos a maru el de ella le vamos a tener que regalar unos nuevitos a maru que ya le usamos tanto el otro le vamos a tener que dar o este o el que tenemos de flounder vamos a ver bueno reel surf casting gb 8000 lo vamos a empezar a a probar y les voy a y después les voy a contar cómo va cómo qué tal me resulta vamos a guardarlo y vamos a tomar un mate matecito ya me tomé uno lo vamos a agramar ya se lleva uno seguimos sacando offset seguimos sacando gusanos tengo para probar quieren más gusanos mirá mirá la cantidad vamos a ver vamos a ver qué hacemos con todo esto es espectacular la gente seguramente lo primero que van a hacer ahí sorteo 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 árenselo muchachos capaz vamos a ver vamos a preguntarle a Pablito a ver si sorteamos algo o no ojo lo vamos a tener que consultar con Pablo que fue el que me mandó miren lo que es es una una casa de pesca me mandó es una montaña otro rey a ver qué es esto mirá mirá que lindo espectacular mirá que lindo un 5000 espectacular este es un intermedio para ya se puede utilizar como para una variada menor vamos a decir el otro es para variada esta es una variada menor use una carpa una pescada de no se de burriquetas variada pues para pejerrey de costa para pejerrey de costa va bien uno que no sea en la playa claro tirarle con una con algo muy pesado al pejerrey de costa es como bastante pedorro entonces buscas un intermedio acá tenés el intermedio y una caña intermedia que no sea ni muy dura ni muy blanda entonces haces un combo perfecto para disfrutar de una pesca de pejerrey de playa siempre pensando en el mar yo no porque no no tengo nosotros no tenemos pensamiento de río o de laguna va en mi cabeza no está ese pensamiento porque pescamos todos los días en el mar bueno después lo vamos a ver cómo se pone está muy complicado bueno otro ril mal este se llama cardumen 5000 fd también me van a ver utilizando este rilcito vamos a dejarlo por allá vamos a tomar un mate y vamos a mostrar otro mate mirá tomar un mate bueno a ver andaba el mate por ahí y ahora 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 también de mateus los chicos de mateus mirá se vino con termo desde desde allá mirá lo que es mirá mate y termo hermoso litro dos dice que tiene un litro doscientos mirá ahí tenés el mate necesitamos una mesa más grande a la semejante cantidad de cosas sí impresionante hermosura espectacular ahí está para allá atrás mirá Miren, esto es lo que les comentaba a los que estuvieron mirando el directo, estos son los riles huevitos, que yo ya los había chusmeado. Ya hablé con Pablo, luego de hacer el directo, y sí, me dijo que tengo que usar, si sos derecho, yo soy derecho. ¿Qué pasa? Que mayormente los que usamos la derecha para pescar, no juntamos el ril con la derecha, juntamos con la izquierda, lo juntamos así. O sea, con la derecha siempre venimos cañando y con la izquierda vamos juntando el ril. Bueno, este tiene la manija para la derecha, yo necesito que la manija esté en la izquierda para juntar y venir cañando con la derecha. Bueno, me dijo que me los va a cambiar, así que estos dos riles que tengo para la mano izquierda, van a venir dos huevitos. Vamos a mostrar el nombre. Sí, están hermosos, la verdad que están hermosos. Lástima, lástima que, bueno. Vas a tener que esperar un poquito para esperar. Voy a tener que esperar para empezar a usar huevitos, miren lo que es esto. Una belleza. Tenemos brisa. Se llama brisa, el negrito con dorado y gris. Brisa y kifish. Y este se llama The Art of Fishing. Y se llama... Croma. Croma. Este se llama croma. Y este se llama brisa. Hermosos están. Están geniales. Todavía no me van a ver utilizándolos porque 6, dice 6 rolemanes más 1. Ahí, 6 más 1. Un ratio de 7, 5, 1. Sí. Este también de 7, 5, 1. Se ven hermosos. Ya lo vamos a estar utilizando cuando dentro de poquito va a venir Pablo y me los va a cambiar. Los vamos a dejar como estaban, así ordenaditos, así no se ensucian ni nada. Bueno, para finalizar les voy a mostrar. Son todas cajas de tanza. Acá tenemos una marca de tanza que trabajan los chicos. Ya vimos. La marca que era... ¿Cuál es la primera? Tenemos Magic. Magic. Tenemos Vexter, que es esta. Esta es toda del 0,60. Vexter. Tenemos la de 8 hebras. Tenemos la de 8 hebras. A veces es medio complicado conseguir 8. A mí me ha complicado acá. Sí, es difícil. Es difícil y es muy cara el multi de 8 hebras. Después tenemos otra marca que se llama Nacrita. De los chicos también. Miren. Nacrita. Este es del 0,40. Este es del 0,40. Teníamos 0,80 que era... Era Amnesia. Amnesia. Del 0,80. Esta es 0,40. Este es del 0,60. Este es del 0,60. Vexter. A ver. Tenemos esta que también es Vexter. Esta es del 0,70. No les voy a mostrar. Es la misma. Miren. Está ahí la tanza. Acá está. Y por último... Tenemos otra tanza más. A ver cuál es la marca. Nacrita también del 0,50. Ahí están las marcas de los chicos. Acá. ¿Sigues viendo cosas? Una silla. No. Me mandaron una silla. Bueno, esto no lo voy a sacar. Pero tengo una silla acá. No la voy a sacar porque es un quilombo. A ver. No, sí, cuidado. Lo vamos a dejar por ahora acá la silla. Tengo una silla me mandaron. Una silla plegable. Tengo hasta una silla plegable. Bueno, ya va a aparecer en los videos. Me la van a ver y ya se las voy a nombrar en los videos de la silla plegable. Bueno, plegable. Bueno, es impresionante la cantidad de cosas que me han mandado los chicos. Les voy a mostrar para finalizar las cañas. Vamos a hacer un poquito de lugar acá. Así puedo mostrar las cañas. Bueno, vamos a finalizar el video. Voy a mostrar las cañas. Ya las estuve utilizando, así que ya están un poco banqueteadas. No les voy a mentir. Tenemos la primera, la de boquita. Que les mostré en el directo. Ahí está. Azul y amarillo. La de boquita. Esta se llama... ¿Cómo era? Acá. Esta se llama... Seaone. Seaone 270. Seaone. Seaone. ¿No es igual? Seaone. 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 Bueno, Seaone. Para Maru es igual. Esta se banca hasta 250 gramos de plomo. Así que esto, ¿saben lo que es? Esto es para variada. Para hacer una variada tirando corto. Tenemos la Poseidón. Que esta sí que todavía no la utilicé. Esta la voy a llevar para hacer vuelo. Esta es bien livianita. Salud. Salud. Gracias. Maru está estornudando en chiquito atrás. En la cámara. Miren lo que es esta. La Poseidón. Esta es bien de acción ligera. Light. Esta está sin usar. Esta todavía no la estrené. Esta la voy a llevar a hacer vuelo a la escollera norte. Vamos a sacar pez de reyes, palometas, lo que sea. Siempre y cuando tratándola bien que no se agarren de dos a tres pescados. Porque no sé si se la va a bancar. Creo que sí. Ya la vamos a ver. Ya la vamos a ver si la... Por último. Esta también ya la estuve utilizando. Esta es la Revers. Esta es una acción media. Tengo. Acción heavy. Acción media. Acción light. La que le mostré recién. Y esta es la media. La Revers. Revers 270. Está un poquito sucia ya porque ya la estuve utilizando. Esta se pescó palometas a full. Allá en Necochea. La Revers. Equifish. 270 también. Es de acción de 80 gramos a 150 gramos. Es una acción media. Y se debe bancar a full. Si se banca hasta 150 gramos es porque se banca todo. Bueno. Cañas. Riles. Tansas. Tansas. Gomitas. Gomita. Mate. Guantes. Termos. Termos. Riles. De todos los chicos. Se repasaron. Silla. Una silla. Nada espectacular. Bien de todos estos chicos. Pasaron a full los chicos de Equifish. Bueno. Ya me van a ver utilizando todos estos productos de los chicos de Equifish. Gracias Pablito. Próximamente me van a ver utilizando todo esto en los videos. Les voy a ir nombrando cosa por cosa. Acá les hice un paneo global de las cosas. No fui detallando cosa por cosa porque se hace muy largo y es un video solamente de presentación y capaz que se aburren y no lo miran. Así que bueno. Agradecimiento para los chicos. Les voy a dejar el Instagram por el medio del video seguramente. Seguimos pescando. Vamos a utilizar las cosas de Equifish. Vamos a probar todo eso. Gracias. Chao. No te olvides de dejarle me gusta a los videos. Si le dejas me gusta eso hace que YouTube me siga compartiendo. Que más gente siga conociendo el canal. Me ayudas un montón. No cuesta nada. Es darle un click a la manito para arriba. Que está al bajo de los videos. Así que bueno. Si te copas me ayudas un montón. Y no cuesta nada. Gracias. Chao. Se va a escuchar en otra playa. Anto. Anto. ¿La gente se tiene que suscribir al canal? ¿Qué tienen que hacer? Suscribirte al canal. ¿Cómo? Suscribirte al canal. Muy bien.